En 2020, las Islas Caimán aprobaron la Ley de Activos Virtuales, la Ley WASP, estableciendo un marco regulatorio seguro y claro para actividades comerciales de activos virtuales. Ventajas de considerar las Islas Caimán Regulación favorable, marco claro y seguro Estabilidad económica, reconocida estabilidad política y económica Acceso a servicios bancarios, numerosos bancos internacionales Reputación global, licencia reconocida mundialmente Neutralidad fiscal, sin impuestos sobre la renta ni ganancias de capital Propiedad extranjera completa, sin restricciones para extranjeros Facilidad de incorporación, requisitos mínimos para creación y gestión de empresas Regulación de la Ley de Activos Virtuales, como especialistas en licencias de criptomonedas Brindamos apoyo integral en cada etapa del proceso de licenciamiento en las Islas Caimán Asegura el éxito de su empresa en el próspero mercado de criptomonedas Asegura el éxito de su empresa en el próspero mercado de criptomonedas